¿Querés el sombrero patchwork de Spotify? El evento Spotify vuelve con un nuevo ítem gratuito. Ingresamos a la experiencia de la isla de Spotify. Estando dentro, nos dirigimos a Speed Levels. Podemos meternos al portal, pero anda medio bugueado. Así que mejor vamos al selector de niveles. Como ven, hay tres mundos. Cada mundo tiene cinco niveles. Y en cada nivel, se pueden obtener tres estrellas. Si querés el sombrero, deberás de conseguir al menos, 40 estrellas. Sí, como lo sospechaste. No es necesario conseguirlas todas. Para empezar a jugar, haremos clic en la flecha color verde del costado. Si por alguna razón te sale servidor lleno, solo intenta de nuevo hasta que te deje. Ya estamos en el primer nivel. Y debemos de pasarlo en el menor tiempo posible. O sea, hacer un speedrun. El cronómetro empezará a contar cuando atravieses la línea. Si te caes, volverás al principio y el contador se reiniciará. Probemos de nuevo. Cuando cruces la línea de meta, el tiempo se detendrá y se revelará cuánto tardaste. ¿20 segundos? Lo hice horrible. Bueno, en realidad lo hice a propósito para mostrarles. Si lo hacía en menos de 17 segundos, obtenía 3 estrellas. Si lo hacía en menos de 20 segundos, obtenía 2. Si lo hacía en menos de 30 segundos, obtenía 1. Estos tiempos cambian en todos los mapas. Yo sé que puedo hacer un mejor tiempo, no está bueno dejar un nivel con una mísera estrella. Haremos clic en Retrie para volver a intentarlo. Vamos, mejoré el tiempo. Podría seguir intentando, pero me chusmearon de que es casi imposible hacer menos de 17 segundos en el primer nivel. Así que pasaré al próximo, haciendo clic en Next. Confío que en los demás niveles pueda conseguir 3 estrellas. Segundo nivel. Uf, genial, 3 estrellas. Voy a saltear en mostrar algunos niveles, ya que no aporta algo interesante. Cuando completes el número 5, se desbloqueará el segundo mundo. Lo mismo pasará cuando completes el nivel 10. Desbloquearás el tercer mundo. Estoy en el último nivel. Si consigo 2 estrellas más, obtendré el sombrero. Con esto ya tendría 40 estrellas y, por esa razón, recibí el emblema y el ítem correspondiente. ¿Qué pasa si no llegaste a las 40 estrellas? Tendrás que jugar de nuevo y hacer mejores tiempos. Para ejemplificar, veamos las que me faltaron. Me faltó una estrella en el nivel 1, 3 y 4. También, en los niveles 12, y 15. Yo sé que puedo mejorar el nivel 12. Lamentablemente no podemos jugar un nivel en específico. Solo podemos seleccionar un mundo. Así que haré clic en la flecha verde del mundo 3. Tendré que completar el nivel 11, para poder jugar y mejorar el tiempo del nivel 12. ¿3 estrellas? Eso fue facilísimo, ¿verdad? Podemos meternos por estas puertas para volver al lobby. Y si queremos volver al último nivel jugado, usaremos el portal. Aunque hay veces que se buguea y se traba. Atentís con eso. Pues eso sería todo. Mucha suerte. Temo uno de los verticales. ¿Qué pasa? También que se herramienta el punto de vista. ¿Tieno un vaso de v возм Wheels?